¿Qué ha sido una reunión muy productiva con la confederación donde hemos evaluado algunas inquietudes que tienen que ver con los eventos deportivos que forman parte de la competencia de esta confederación acerca de ejercer desde el ámbito que nos corresponde como así también ellos, una función de control a los fines de tratar de que la actividad deportiva en Córdoba sea ajustada a derecho conforme a las reglamentaciones que tiene cada una de las federaciones y las asociaciones que integran esta confederación? ¿Qué es estar trabajando con las diferentes federaciones? Lo puntual es tratar de avanzar en acuerdos donde nosotros como organismos de seguridad deportiva de la provincia, que tenemos una normativa propia que requiere para aprobar un evento desde el punto de vista de la seguridad deportiva tener la fiscalización de una federación, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que la confederación nos determine y nos fije cuál es la federación que tiene el gobierno de esa actividad deportiva, cuál es la federación que tiene competencia para que nosotros podamos a través de esa autorización poder avalar como organismo del Estado un evento deportivo desde el punto de vista de la seguridad. ¿Qué tipo de normativas implementa el COCDEPRO? Bueno, son las normativas que tienen que ver con la seguridad deportiva y hay cuestiones formales que tienen que ver con el organizador, con los seguros, con la presencia de ambulancias. Bueno, esto es la cuestión general, por supuesto, y en lo que acá nos atañe es contar con la autorización de la federación respectiva de esa actividad. ¿Algo más que quiera destacar del trabajo que está haciendo con la confederación? No, no, yo simplemente agradecerles la convocatoria y me parece muy bueno que estemos trabajando juntos para que en Córdoba podamos llevar a cabo una actividad deportiva conforme a la norma y con cuestiones de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.